Mario Berretti dijo en una ocasión que cuando la vida le enfrenta con alguna persona la conciencia le envía un cuento. Hoy aquí en Periodista Digital Televisión hablamos con otro contador de historias que confiesa que este, el cuento, es el género que por su flexibilidad en el que más cómodo se encuentra. Es un placer saludar aquí en Periodista Digital a Marcelo Primager. Bienvenido Marcelo. Muchas gracias. La realidad me intoxica siempre. Se cuela como el aire y el agua en la vida cotidiana. Mi primer libro, El fuego más alto, mi primer libro para adultos. Son cuentos fantásticos. Y yo creo que es notorio que están escritos en el siglo XX y que hay una serie de ideas, de situaciones, de problemas sociales que atraviesan los cuentos. Hay dos temas muy presentes en su obra como argentino, pues esa realidad que él toca a veces vivir a los argentinos, que la realidad golpea al argentino por determinados gobiernos, formas de ver las cosas. Y la otra es el judaísmo. Y ahora en ese aspecto se celebró hace poco, se está conmemorando casi el 60 aniversario del Estado de Israel. Usted cuando va a hablar de esto del 60 aniversario del Estado de Israel, ¿qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que siente? Antes de pensar siento, hoy siento una inmensa alegría. Nunca dejo de recordar que mi abuelo escapó de Polonia como polizón en el 39 y llegó a la Argentina cuando los judíos todavía no tenían un Estado. Y su familia apareció en Polonia, en la Shoah, toda su primera familia. De modo que lo primero que siento es una inmensa alegría y alivio de que existe un Estado judío. Y luego, como argentino, tengo la relación con Israel, que es la misma que tienen los descendientes de inmigrantes españoles en Argentina, o los descendientes de inmigrantes italianos en Argentina. Claro que como hay mucho más tiempo de existencia de Italia y de España que del moderno Estado de Israel, el argentino no ve situaciones sorprendentes, desde mi punto de vista festivamente sorprendentes, como que hay argentinos descendientes de italianos que son diputados en el Parlamento italiano. Eso, que es la relación entre los judíos argentinos e israelí, eso no se ve. Sí, igual que los españoles y los italianos han convocado a los descendientes de españoles italianos, lo que no se puede ver en Argentina es que hay un contacto muy estrecho entre Israel y la comunidad judía argentina. Y en todo el mundo también, ¿no? Por supuesto. Es como ocurre, ¿no? Con el judaísmo que toda la comunidad judía del mundo, esto es muy... Sí. Pero... Israel fue básicamente un país compuesto por exiliados. Claro. Se convocó a los perseguidos del mundo. Yo creo que en eso de convocar a los perseguidos es sólo comparable con el cartel de la Estatua de Libertad, que llama a los pobres a llegar y que creo que no del todo paradójicamente lo escribió la judía cefardita, ese poema que está en la Estatua de la Libertad. Pero detrás de esa alegría, incluso la alegría del 60 aniversario o incluso de la llegada de la libertad en Estados Unidos, siempre hay otra historia que es la del conflicto. Pero evidentemente nos podemos olvidar que uno de los conflictos más antiguos de la época contemporánea sucede ahí, en esa pequeña franja del mundo, ¿no? Creo que es un conflicto que también está en la época contemporánea, pero que es tan viejo como los judíos. Y es el conflicto donde también juega el mundo.